Hola, buenos días en México y buenas tardes en España. Mi nombre es Harumi y quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué horas ahorita en España? Buenas tardes. Nuestro nombre es Virginia y el suyo, Carmen. Ellos son las 5 y 10 de la tarde. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el significado del escudo de su bandera? Buenas tardes. Mi nombre es Rocío y envío Teresa. El significado de nuestra bandera es... La bandera de España está formada por tres franjas horizontales. Roja, amarilla y roja. La última vez que se modificó fue cuando se aprobó la constitución de 1978. Aquí en México y buenas tardes allá en España. ¿Cómo es un día típico de la escuela allá en España? Me llamamos Carlos y Adrián. Empezamos las 9 de la mañana y salimos a las 2. Tenemos en clase durante 45 minutos y 30 de descanso. Las corridas de toros de invierno se celebran únicamente las plazas cerradas. Se consideran una tradición española, aunque últimamente están surgiendo grupos que están en contra de los toros. Bueno, supongo que todos ustedes conocerán las corridas de toros de España, ¿no? Bueno, he dicho que en México también hay. Sí, también hay. Sí, exactamente. Bueno, pues aquí son muy famosas. Prácticamente se celebran en prácticamente todos los municipios de España. Estamos hablando de... En España hay aproximadamente unos 10.000 municipios en extensiones mucho más pequeñas que todo. Sí, todo.